Bueno, me encuentro con las mentes maestras detrás de Akelarre, Akelarre Producciones, que los hemos visto mucho en Mujercitas, ¿verdad? Y los vimos también mucho en lo que es escena, mucho en el AC, en el Residence, ¿verdad? ¿Qué más ha hecho de producciones? Hemos estado en eventos para diferentes lugares como hoteles, estuvimos con Pinocho en el Lucho Barahona el año pasado y mucho evento privado, hacemos mucho evento privado con personajes también de fantasía. Estuvimos en Canal 13 también, dando un par de producciones ahí teatrales. Súper, súper. Bueno, entonces estuvimos viendo que hay una forma diferente de generar el talento, ¿verdad? Ustedes tanto como actor, bailarín, Arexito, que se convirtió en productor de la noche a la mañana, que lo ha hecho muy bien, que lo ha hecho muy bien, por cierto, he tenido el honor de estar por ahí. Pero bueno, chicos, ustedes hoy, acá en la peli, vienen a demostrar otra función que pueden hacer los actores. Cuénteme, ¿qué están haciendo? Bueno, nosotros estamos haciendo el coaching actoral, que básicamente lo que hicimos fue como acercarnos a la producción para ver cuáles eran las necesidades y descubrimos que muchas veces en las producciones, ¿verdad? El talento se deja mucho de lado porque el director está concentrado en dirigir, valga la redundancia, el director de foto está concentrado en todo lo que tiene que hacer y muchas veces el talento no sabe qué hacer, ¿verdad? Porque juegan varios factores, los nervios, no saben muchas veces la gente cómo va a ser el set en realidad, porque se ensaya, pero es otro lugar completamente al que ya es. Entonces queríamos brindarle ese acompañamiento a los actores. Nosotros lo dividimos como en varias etapas, ¿verdad? Que la primera es el poder ensayar desde antes con los actores y saber que los textos estén bien amarraditos y las intenciones. Después es ensayar ya en el set y la otra es poder ver cuáles son las acotaciones que tiene el director para poderlas adaptar con el actor. Y también es acompañarles incluso como desde la parte emocional, porque muchas veces es como desde que se están maquillando, es preguntarles cómo están, cómo se sienten, qué es lo que creen, qué necesitan. Y les tratamos de dar todas esas cosas para que el actor o la actriz esté cómodo y cómodo. Y es muy lindo, ¿verdad? Porque ustedes también ayudan como a generar un contexto a veces de que no se ve en guión, ¿verdad? O sea, es descubrir el personaje, ¿qué hemos aportado? Digamos que no se veía en guión, que vos decís, mira, es que este personaje, pensamos que tal vez come chicharrones, ¿verdad? Entonces, ¿qué han sido esas cosas que les han ayudado a ustedes, a los actores, para decir, hey, sí, no, qué chido, o sea, yo no sabía que ella pensaba así, ¿verdad? ¿Qué ha sido así? ¿Alguna anécdota vacilona? Bueno, creo que es una experiencia ya más sobre los actores y las actrices, qué es lo que ellos proponen, ¿verdad? Y más allá de qué es lo que piensan ellos de que es el personaje, a partir de ahí podremos nosotros darle como un poquito más de profundidad, de decirle, mira, más que todo en los personajes, por lo menos en los principales, ¿verdad? En las tres chicas principales de más de 40, ¿y qué? ¿verdad? Y entonces es acompañarlas, darles esa profundidad al personaje y pensarles, ¿de verdad es así? ¿Y qué pasa si lo llevamos por este lado? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo podría pensar o reaccionar hacia lo que está pasando? ¿Cuál es tu sentimiento, tu respuesta, tu reacción hacia lo que te hacen los demás personajes? Entonces, a partir de ahí empezamos a darle profundidad, empezamos a cambiar, empezamos a llevar unos caminos diferentes hacia el resultado, ¿verdad? Y creo que una anécdota bonita, bueno, o por lo menos un trabajo bonito ha sido el de Lu, que no es actriz formada, ¿verdad? Pero tiene mucha experiencia en tele y es como ella interpreta algunas cosas y es, y si le pones un poquito más de picardía y entonces, o si lo decís, no sé, como tirando para arriba, o tirando, no sé, como el final un poquito más así neutro, porque también es locutora, entonces también entiende como un montón de esas cosas, y entonces lo agarra y es, ¡ay, sí, me encanta! Entonces es como también ver el resultado en ellas y que lo comprenden, y eso es como lo bonito de que la película vaya a salir súper bien, de que están comprendiendo sus personajes y de que están por lo menos ahí avanzando en la creación de sus personajes y además filmando aquí en el set. Claro. No, no, y otra cosa que te iba a preguntar justo era eso, que tenemos, por supuesto, chicas guau como Sofía Echeverry y la misma Mima, pero también hay, como dijiste, hay personas que no son actrices profesionales, pero han casteado y lo hicieron bastante bien, entonces, ¿cómo ha sido eso? Por ejemplo, con Randall o con la misma Cristiana, ¿verdad? O sea, ¿cómo ha sido eso? Es bonito porque lo que decía Fran ahorita con Luzania, no es como tampoco tratar de descubrir el agua caliente, es como ver cuál es su personalidad, que eso hicimos con Randall, que es un increíble periodista, increíble presentador, entonces le dijimos como de exploremos un poco qué pensás vos del personaje, pero es como agarrar las herramientas que ella tiene y moldear eso para que el personaje vaya por ahí, porque, vamos a ver, no tenemos tal vez el tiempo como para hacer un curso de actuación y darle todas las herramientas que pueden tener actores formados, pero entonces es como de lo que vos tenés, de las herramientas que tenés, que podemos usar para que calce y quede perfecto en la producción. Ya le pegué el micrófono. Pero ahora de las anécdotas se vino a la mente que, bueno, Sofía nos había propuesto, nos había pedido que le ayudáramos con un ejercicio que era de entrevistarla como el personaje. Ay, me encanta. Y eso fue súper gracioso porque se lo hicimos a todos y todos tienen versiones diferentes de sus entrevistas, incluso lo hicimos con Cami, que es una de las niñas, y fue súper gracioso, con Chicho, que es un personaje que van a ver, entonces eso es súper bonito porque entonces creo que ellos mismos se empezaron a dar cuenta de cosas que ni siquiera sabían que existían del personaje, entonces ha sido como anécdotas, tenemos un montón y esperamos que vengan un montón, que Martita, ¿quién más que nos va a decir que también está aquí 24-7? Sí, no, no, y eso es muy lindo porque yo también cuando empecé con arte era empezar a ver más allá del guión, ¿verdad? Es como, ok, pero ¿qué le gusta? ¿Cómo dormiría uno de los personajes, verdad? Porque en la peli van a ver diferentes estaciones, ¿verdad? En la casa de cada una de ellas, igual, entonces ella es así, digamos, actualmente es así, pero ¿qué cosas tiene? ¿Verdad? ¿Cómo sería su vaso? ¿Cuál es su taza de café? Sí, ¿verdad? O sea, entonces esos pequeños detalles, bueno, y ustedes también salen en la peli, entonces cuéntenme cómo ha sido esa experiencia, porque ya el éxito grabó, mi chiquito todavía no ha grabado. Fran no ha grabado, yo grabé y tuve el honor de grabar con la señora increíble que es María Torres y es súper bonito porque incluso aprende uno mucho estando ahí en escena también y eso es, o sea, porque uno puede tratar de dirigir, puede tratar de ayudar a los actores, pero estar ahí es otra cosa, ¿verdad? Exacto, la empatía. Exacto, sí, entonces ya, este, Frank era el que estaba en ese momento viéndome a mí. Ajá, y con un chato te odio. Sí, y ayudándome y diciéndome esto por aquí, esto por acá, y igual con María Torres que es increíble, que le da unos estímulos riquísimos para poder uno hacer y que eso es lo bonito de la actuación. Ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo a la escena. Y Frank graba ahorita, pero ya grabó dos microescenas. Ah, bueno, sí, ya. Unos momentos, unos momentitos ahí que tenía, pero todavía el personaje carnoso que viene. La escena. La escena ya, todavía falta de filmar. Y este, di que es súper chiva porque es algo súper volado, ¿verdad? Y solo imagínense, vean mi peinado, ¿verdad? Mi peinado para mi personaje. Y este, es algo súper chiva y súper gracioso que yo creo que se van a divertir con este rollito de personajes que estamos en este set tan maravilloso que es el, ¿verdad? El Hotel Arenalmanoa. Y me gusta porque fusionamos tus talentos, ¿verdad? O sea, hay una fusión bonita, entonces ahí van a ver a Francito mezclando sus talentos. Bueno, y aparte, ya ahora sí, cierro el película. Aquelarri, ¿qué pasa con Aquelarri? ¿Qué se viene? Con Aquelarri viene Mujercita. ¿Dónde? Cuéntame lo todo. Para el Teatro Nacional vamos del... No puede ser. Sí, no sabía. No, yo no sabía, qué emoción. Del 24 de agosto al 2 de septiembre tenemos cuatro funciones abiertas al público general que son el 26 y el 27 en dos horarios, en matinee y uno normal. Y tenemos 15 funciones con el programa de Erase Una Vez que es para que escuelas y colegios puedan ir a ver la obra de forma gratuita, ¿verdad? Que tienen que hacer toda la inscripción y demás, entonces estamos muy contentos porque son 19 funciones. Entonces, como... En tiempo récord, también. En tiempo récord, sí. Entonces, eso está muy bonito. Y también vienen muchísimos proyectos artísticos que tenemos ahí y que estamos gestando. O sea, estamos ahí con diferentes cosas, como con diferentes hoteles, hay decanías también en proyectos y en eventos que tienen los hoteles y pues que nos contratan para poder llevar talentos, llevar estatuas, llevar personajes, llevar pequeños sketches también que hayan o incluso hacer talleres en las empresas. Entonces, vienen muchísimas cosas que se van ahí moviendo un poquito para llegar a final de año con buen trabajito. Y hay unas cuantas sorpresitas que podemos tener en televisión, que es lo que estamos tratando también como de trabajar. Y ya tenemos varios pilotos grabados. Y todo eso, digamos, las personas que quieran acercarse a ustedes, bueno, vamos a tener algún momento casting de nuevo. Sí, 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 hicimos casting hace poco y de hecho ya gente que estuvo en el casting ya participó. Ay, pero que efectividad productora. Así, rápido. Aquí es como la chaquina, facturando. Ah, sí, facturando rápido. Y esperamos que ahorita vuelva otro casting porque de verdad que necesitamos mucho talento. Y a través de las redes, ¿verdad? A través de las redes, a través de la RCR nos pueden escribir con muchísimo gusto. Súper, perfecto. Bueno, ya casi estamos por iniciar grabación en el día, no sé qué, no sé qué, estamos como en el día 19. Como día 16, no sé, por ahí. El año 3 de la grabación. Porque esto se siente largo, pero rico, rico. Rico, bonito. Sí, sí, la verdad que como experiencia. Y bueno, también ya para terminar, ustedes están muy enfocados en los actores, pero también tenemos mucho equipo de crew, muy joven, talento muy joven, que está en toda la parte de audiovisuales, de sonido, a las chunches. ¿Cómo se han sentido ustedes? Viendo ese talento tan joven, pues al fin y al cabo en algún momento Dios primero les toque trabajar con los chiquillos que están janas tocables en este momento, ¿verdad? Entonces, qué importante es esa fusión entre talento, digamos ya, con crew. Ajá. ¿Qué nos puedes dar con eso? Con talento de producción. Ajá. Yo creo que ya aquí tenemos alianzas hechas y todo. O sea, ya que hay gente. Ahí está la negociación, es oscura. Sí, sí, ahí estamos en los contratos. Estamos súper emocionados y orgullosos de que viene gente joven que es súper talentosa y súper empunchada en lo que está haciendo. Entonces, eso nos emociona mucho y entonces por eso, exacto, nos da para decir. Usted, 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 venga conmigo. Ajá, como, ajá, ajá, ajá. Ya los estamos robando. Exacto, por ahí, entonces, para que no se vayan a hacer resenticiones, ¿verdad? En el momento, pero nada, o sea, súper contento. Sí, sí, no, no, hay chiquillos de 20 y resto de años y uno dice, madre, lo que yo, yo les digo, o sea, lo que yo hubiera dado por su edad poder trabajar en algo como eso. Este es un mercado muy poco explorado en el país a nivel de producción y lo que dice Marta, o sea, ver chicos y chicas súper jóvenes haciendo cosas increíbles, con equipos increíbles y con una buena formación que uno puede decir podemos trabajar juntos, es bellísimo. Buenísimo, buenísimo. Pero bueno, ¿no? Desde acá, desde las arenales, con maquillaje, Francito y Alex, de verdad, qué emoción. Sí. Así que, bueno, y lo que sigue, entonces, Mujercitas, creo que es lo más fuerte, ¿verdad? En lo más próximo, sí. Para entonces darle seguimiento a redes para ver qué se viene, porque no sabemos nada. Apenas sí, que salgan las entradas para que ustedes no se queden sin ver, porque recuerden, son solo dos funciones abiertas al público. Exacto. Cuatro, cuatro. Cuatro funciones, perdón. Dos días, dos días, cuatro funciones. Ah, dos días, cuatro funciones. Es que sí. Yo estoy pensando en el texto, miren. Chao. Bueno, gracias, Martica, chao. Gracias, Martica.